Mi querida Bea de Fimo Tástico me vio esto en el haul que tengo en el vídeo del haul de Londres que lo podéis ver aquí y me preguntó que qué tal iba, que ella se había comprado algo parecido pero que no le había visto la gracia. Yo no sé cómo lo usó ella, yo voy a explicar cómo lo uso y es para hacer como dibujos en relieve. Si quieres unas pequeñas indicaciones para saber cómo lo uso quédate a ver el vídeo. Tengo aquí unos restos de cartulina y unas taladradoras y nada, como a mí me encanta hacer flores hago unas cuantas flores con las taladradoras para decorarles los centros con esto que es precisamente para lo que le compré. Tengo este otro que me costó un poquito más caro porque este me costó una libra que es un euro y poco, un euro veinte quizá. Y tengo este que ya veis que me costó más caro y que es lo mismo pero de otra marca y de otro color. Este es como plateado, plata perlado, dice aquí plata perlado. Con esto voy a hacer unas hojitas, hago así y luego hago así y ya me salen hojitas, ¿no veis? quedan muy rápidas y chulas. Voy a coger la cartulina azul y mirad lo que me encuentro. Un dibujo de mi hija, ay dios mío, parece como la Virgen María o San José, no sé muy bien, no sé de cuándo es esto, de hace tiempo. Voy a probar también esta super mini taladradora que también me traje de la misma tienda que esto y que no la he estrenado aún. Es un poco incómoda de usar porque taladra al revés. Claro, ya decía yo, taladra al revés. Estos ingleses lo hacen un poco al revés todo. ¿No veis que esta es la normal? Metes el papel aquí, enganchas aquí y aprietas, pero en esta metes el papel del lado que se aprieta, con lo cual es más incómoda, no está muy bien pensada. Para usarla tengo que cerrarla porque si no, no me es fácil apretar. Pero cortar, corta muy bien, ¿eh? Mira qué linda, qué linda, qué chiqui. Ay, qué chiqui. Hacer variar de estas queda muy bonito. Es más cómodo cerrarla, pausarla. Se pueden hacer varias seguidas así. También es una ventaja. Bien, 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 va bien. Ahora ya tengo varias. Y voy a empezar a trabajar con esto. Yo sé, porque ya lo he probado, que aunque se ve que es una boquilla súper fina, que sale bastante a lo bruto. Por ejemplo, voy a probar aquí. ¿Veis? Sale bastante más de lo que parece que va a salir. Hay que controlarla bien. Y queda un poquito más en pico de lo que me gustaría. Bueno, a ver qué tal queda el resultado. Voy a empezar con estas chiquitinas. Las sujeto con un palillo y les pongo en el centro un puntito. Y así, tal cual he aplicado el dorado, se va a secar. No sé si veis. Queda como un piquito. Ahora voy a hacer unas hojas. Queda un poquito más bruto, la verdad. Con demasiado volumen. Esto no me ha gustado mucho, ¿eh? Como queda, la verdad. No voy a hacer más de estas porque no me gusta mucho. Estas sí, estas están bonitas. Ahora voy a hacer estas grandes. Le puedo hacer muchos puntitos concéntricos, así. Y queda chula. Me gustan las chiquitinas. La grande no tanto. Y ahora con la plateada, así compruebo la diferencia entre Dove Craft y esta que es Liquid Pearls. Con la plateada voy a probar a hacer esta. Anda, esta me permite más control. No, bueno, también tiene su problema. No está mal porque brilla muchísimo. Queda con un plata bestial. Estas flores no las quiero dimensionales, las quiero planas. Y el único volumen que van a tener es este del centro, así que no queda mal. Y otra forma más que no me gusta tampoco, pero bueno. Parece mentira porque los envases son iguales, pero me cuesta mucho menos controlar el flujo que sale de este que del otro. Igual es por el líquido en sí, no por el envase. El envase parece exactamente igual. Este me sale como más a borbotones. Y este me sale más controlado. Como este no me gusta nada, voy a coger un poco del producto y voy a usarlo como pintura. Claro, pierde un poco la gracia ya. Entonces, bueno, como pintura no va muy bien tampoco. No, es un poco transparente de más. Para hacer esto ya uso un Posca o otro tipo de rotulador. Bueno, pues va a ser que tiene razón Bea y a esto yo tampoco le veo la gracia a este producto. Vamos a esperar a que sequen estos centros de flores, que es principalmente para lo que lo compré. y a ver. Pero antes de tirar la toalla voy a hacer una prueba si esto sirve para hacer una gracia, por ejemplo, así, a una etiquetita. Bueno, Regulín. No es nada fácil de controlar. Mirad, ha pasado una hora y tocando estas pruebas de aquí me da a entender que ya está seco. Es un buen, una buena prueba. Lo que no sé si estará seca también la plata. Sí, está seca también la de color plata. Estos, estos sí que están más gordos y este que está más gordo estos no están secos. Los voy a separar. Entonces, con un bolígrafo de estos que pintan plateados de gel voy a pintar las rayitas así y ya está. No me como más el coco porque quedan bonitas y son muy fáciles de hacer. Al centro le viene muy bien que tenga dimensión al centro de la flor pero a las rayas de las hojitas no hace falta. Voy a probar a colorear con el plata pues mira pinta bastante bien y deja y deja ahí un toque dorado en donde estaba el plateado. Interesante, es interesante. O sea, que si te compras el plateado luego usando los bolis de gel los coloreas y es como si tuvieras de estos de varios colores. no es mala idea pues mira un aporte que os doy que se me acaba de ocurrir. He tenido que dejar pasar otra hora e interrumpir la grabación y mirad esto ya está también seco así que ya lo podríamos usar. Con lo cual más o menos en una temperatura de unos 17 grados así que hace hoy estas cosas pequeñitas secan antes de una hora y estas cosas más gordas secan como en dos. De todas formas muy contenta con el resultado no estoy. Ahora voy a pintar en plata las nervaduras de estas hojas para que me vayan a juego con estos que tienen el centro plateado y estos los voy a utilizar para hacer unos tags tags que son como etiquetitas para cuando haga regalos decorar los regalos. Para los tags puedo usar o de estas etiquetas que venden ahora que son fáciles de encontrar o bien trozos de cartulina que los reciclo y los uso para tener las etiquetas preparadas para cuando hagan falta. Estas las compré en un bazar chino los pongo así meto desde atrás desde la parte de atrás del tag que es esta que es la troquelada que se ve el borde meto doblado el cordoncito lo quito por delante y lo meto así como ya se sabe que se hace pero bueno yo los pico porque siempre hay gente que no lo conoce esta forma de hacerlo ¿vale? he preparado una de cada tamaño de estas y ahora con este trozo de cartulina un poco fuerte que tengo por ahí voy a cortar así para que me alinee mejor voy a cortar y aprovechar y hacer unos tags chulos yo tengo mi truco para cortar estas esquinas a escuadra y es usar precisamente una escuadra si colocas la escuadra aquí y haces coincidir así y coloco por ejemplo aquí veo que está aquí el 9 pues pongo el 9 aquí y corto este trozo luego la giro intento calcular donde quedaría el 9 que sería más o menos aquí si esto aún estuviera entero ¿no? ahí así lo veis más fácil ¿veis? si esto estuviera entero el 9 estaría ahí entonces al hacer así obtengo una etiqueta con los dos lados rebajados con el mismo ángulo si lo hago a ojo queda bonito pero no queda perfecto así queda mucho mejor y si tenéis un redondeador de esquinas como este o de esos más pequeños que yo perdí el mío es que no lo encuentro por ninguna parte usarlo usarlo para redondear las esquinas porque queda queda chulísimo con una taladradora de estas de toda la vida se le puede hacer perfectamente el agujero calcula más o menos pero siempre es mejor tener una de estas que son súper baratas esto no las venden incluso a a dos euros y eso depende del sitio y aquí me ha quedado mejor aunque la llevé un poco al borde voy a meter más más adentro y el papel se mete por aquí debajo porque hay gente que le he visto que lo mete por aquí no esto es para separar el papel y se mete así bueno vamos a decorarlas con las flores que acabamos de hacer estoy aquí probando como quedarían unos tags así montados eligiendo como ordenarlos y este este en concreto me encanta este por ejemplo me gusta aunque esta hoja no me gusta mucho tengo aquí este estilo de tag también para pegarlos voy a usar pegamento normal este me gusta porque tiene una boquilla aplicadora muy fina sobre todo para esto y también voy a usar un poco de fixo dimensional tal Gracias por ver el video. Bueno, y aquí están todos los tags que me he hecho al final con estas pruebas para usar este material. Al final le he sacado partido, ¿eh? Porque estoy muy contenta, no les he dado volumen porque yo lo que quiero es ahora guardármelos todos, así, y que me ocupen lo menos posible y tenerlos listos para cuando envuelva un regalo. Y no tener algo disponible para decorarlo. Este me encanta. La hortensia esta, que parece una hortensia, me encanta. Así que, ¿do you fancy this liquid pearl effects? 3D pearl effects. A mí no me ha gustado demasiado, no mucho, no. El acabado que consigo es muy regular, tendría que ensayar. Sin embargo, bueno, para darle un toque de vidilla al trabajo, pues, pues bien. Para eso, para darle un toque de lujo y vidilla, para eso va bien. Así que, ve a Defimotástico, que tenéis aquí su canal. Recordad, porque es un canal que vale la pena conocer. Espero que esto haya respondido tu pregunta. Tienes razón. Muchas gracias no tienen, pero algo se puede hacer con ellos. Y para muestra, un botón o un tag. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta pronto en una nueva Manual Idea Fancy Looks. Y suscríbete a mi canal, si hay aquí abajo. Y suscríbete a mi canal, si no lo estás. Dale aquí abajo donde pone suscríbete, clic aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.